¡Hola! Aquí estamos de nuevo. Ahora les traigo una receta muy fácil y para el calor, que es atún. Lo que yo voy a usar son 5 latas de atún. Aquí tengo 4 latas de atún, pero dejé una, aquí está una, para decirles. Yo cuando abro las latas de atún, lo primero que hago es tirarle el aceite o agua, depende de qué atún compre. Solo le vamos a tirar el aceite o el agua, depende de qué sea su atún. Cuando ya la tiramos toda, que ya no le sale nada de líquido, la vamos a abrir completamente. Cuando ya está abierta completamente, entonces la vamos a poner en nuestro sartén o en nuestro molde o en nuestro refactario. Aquí la vamos a poner y esas son 5 latas de atún. Yo voy a hacer 5 latas. Para estas 5 latas voy a usar 2 latas de elote, 1 cebolla picada, 10 chiles en vinagre con zanahoria, 5 jitomates, 1 taza de crema y media taza de mayonesa. Ok, ahora lo vamos a empezar a batir. Lo primero que voy a poner es la cebolla. Vamos a agregar la cebolla. Y lo batimos. Ahora le vamos a agregar el jitomate. Todo el jitomate. Y lo batimos. Los chiles en vinagre se le agregan hasta el final. También es opcional de ustedes si le quieren agregar lechuga, le pueden agregar lechuga. Yo en este momento no le puse porque fui a la tienda y se me olvidó comprarla. Pero también se le puede agregar lechuga. Ahora le vamos a agregar el elote. Igual vamos a revolver. Vamos a revolver todo completo, que quede todo bien revuelto. Ya que esté todo bien revuelto, le vamos a agregar la mayonesa y la crema. Y al final van los chiles. Ok, ahora vamos a agregar la mayonesa y la crema. Vamos a agregar la crema. Si no les gusta la crema, le pueden poner una taza y media de mayonesa. Si no les gusta la mayonesa, con una taza de crema está bien. Y lo vamos a batir. Igual lo vamos a integrar todo completo. Si ven que le falta, le pueden agregar un poquito más de crema. Pero para 10 latas con esta crema y mayonesa está bien. Porque después se empieza a soltar más jugo y se empieza a hacer más aguado. El jitomate y la cebolla lo pueden picar al gusto. Depende que tan fino les guste o si no les gusta muy fino, está bien. Lo pueden hacer del tamaño que ustedes decidan. Como pueden ver, ya está todo integrado, está todo batido, todo listo. Ahora le vamos a agregar los jalapeños. Si hacen todo el procedimiento completo, esto no se tarda ni 15 minutos. Ahora le agregamos los jalapeños. Y se sirve con tostadas o con galletas. Según su preferencia, yo lo voy a hacer con galletas. Galletas saladas. Como pueden ver, ya está listo. Y ese es todo lo que se hace. Ahora lo vamos a servir. Lo pueden comer con galletas saladas o tostadas o chips, como ustedes prefieran. Y si les gusta el picante, le pueden agregar salsa líquida o salsa de botella. Y aquí está. Aquí está. Te los muestro. Como pueden ver, así me quedó. Recuerden dejarme sus comentarios, sus likes, suscríbanse. Presionen la campanita para notificaciones. Díganme qué les parecen mis videos. Y si ocupan que les conteste alguna pregunta, con gusto se los voy a hacer. Si, claro. Simplemente tenga la respuesta. Nos vemos en el próximo video. Gracias a los que ya me siguen y me están apoyando. Hasta la próxima. Gracias.